Niños jaliscienses que conforman la selección representativa de México de equipos de fútbol de la Asociación Mexicana de Desarrollo Equipo Motriz Infantil AMDI recibieron en ceremonia con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el abanderamiento para representar a su estado y país en Argentina en la Copa América Infantil. Los conjuntos abanderados están integrados por 45 menores, 13 niñas y 34 niños, que por sus capacidades y talento en este deporte serán quienes compitan en la rama femenil y varonil en la Copa Infantil América a realizarse en Argentina este año. El mandatario jalisciense les dio un mensaje en el que aseveró que el fútbol es un deporte que forma personalidades y ayuda a construir mejores personas, y cómo es una herramienta que contribuye a consolidar sueños de niños y jóvenes que practican este deporte. El presidente de la Asociación AMDI, José Gonzalo Martínez, reconoció que el abanderamiento de estos equipos ha sido de los más importantes desde que nació esta organización, ya que dijo, los niños y jóvenes seleccionados para competir en Argentina darán todo de sí para lograr buenos resultados en las competencias, pero particularmente por contar con el equipo apoyo del gobierno de Jalisco y de los jaliscienses. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.